¿Qué es el punto y el punto y el punto? Este texto llevado a la luz y llevado al sonido también. Cada empolleta nos va a estar dando un mensaje. Son como nueve voces que van a estar hablando en silencio a través de la luz. En ningún momento me cuestioné, pero para mí es un desafío de intervenir la barrica porque yo todas mis obras las planteo en un cubo blanco que es la galería. Tenía alto deber también con lo que yo hago. Mostrar la nobleza, lo novel, que tiene que ver también con lo que yo hago, que escondo este mensaje de lo noble, de lo novel, que es la pintura. Y lo cifro y lo llevo a distintas manifestaciones como el sonido, la música, el movimiento, la luz. Independiente de que conozcan el tratado de pintura, de que conozcan el renacimiento, sea una experiencia más vivencial. De ver el efecto que causa la luz, que causa el sonido, que sea un objeto, un objeto raro tal vez. Que independiente de eso, una persona que no tiene la información pueda vivenciar la obra.